¿Qué pasa, Mister? 2018 fue el año que se dio a conocer mundialmente el uso del VAR. Habrá gente que estará de acuerdo, ¿no? Con que la tecnología llegue al fútbol. También habrá gente que está de acuerdo con el VAR, pero aún ve que está muy verde. Yo, por ejemplo, ahí me incluyo. Creo que se tiene que pulir, pero es que normal, se acaba de implantar y tiene que poco a poco desarrollarse para que esto vaya mejorando. ¿Os imagináis cómo hubieran cambiado algunos ascensos, descensos, campeonatos, eliminatorias... Si hubiera existido el VAR desde siempre, esto puede dar un vídeo larguísimo, de horas, de años... o una sección con muchísimas partes. Así que vamos a empezar con 10 casos de 10 goles que nunca hubieran subido al marcador si hubiera existido el VAR. Vamos a empezar por un gol un poco light y no solo porque se produjera en el campo del Sunderland, que también fue en la Premier League 2009-2010. Y un aficionado del Liverpool lanzó un globo al terreno del juego, con la mala suerte que cayó en su propia área. Darren Ben, en el minuto 5, chutó a puerta, el balón tocó en el globo, desvió la trayectoria y Pepe Reina no pudo detenerlo. En realidad, el VAR podría haber actuado, pero si no hubiera hecho falta existirse el VAR, porque si el árbitro hubiera interpretado bien el reglamento, para empezar hubiera detenido el juego una vez que ese globo entraba en el terreno del juego. Y punto número 2, una vez que el balón tocaba ese globo y desviaba la trayectoria, se convertía en gol, el árbitro tendría que haber decretado un bote neutral. Si hubiera sido el VAR, pues lógicamente así se hubiera procedido, aunque al final en la clasificación el Liverpool acabó séptimo y el Sunderland acabó salvándose, así que tampoco influyó demasiado. Acaba de empezar el vídeo y sé que voy a recibir críticas de parte del madridismo, porque este gol quizás hubiera levantado la Copa de Europa del Real Madrid, pero en la temporada 97-98 el Real Madrid levantó la séptima Copa de Europa después de muchísimos años sin conquistar el título. En un Juventus-Real Madrid, Roberto Carlos lanzó a puerta, desvió la trayectoria del balón un jugador de la Juventus y Benjamil Jatovic estaba en fuera de juego cuando recibe el balón y bate al portero de la Juventus. Y aunque con este gol que elijo pueda parecer que me voy a centrar solo y exclusivamente en el Real Madrid, juro que este va a ser el último que incluyo en este ranking. ¿Puedo elegir el de Ramos en Lisboa o en Milán contra el Atlético de Madrid? ¿Dejo a qué elijáis? Bueno, mientras tanto eliges, suscríbete a este canal y me voy a quedar con el gol de Milán. El 1-0 contra el Atlético de Madrid porque hay un claro fuera de juego de Sergio Ramos. Aquí se demuestra en esta imagen que Sergio Ramos está en fuera de juego cuando bate a Oblak. Del gol de Lisboa ya hablaremos otro día. Y no se lo tengo para el Real Madrid. El fútbol con Barcelona en la Champions League 2016-2017 obró una auténtica remontada milagrosa ganando 6-1 al Paris Saint-Germain cuando todo parecía que estaba perdido en el minuto 88 con 3-1 y aún le hacían falta 3 goles al Barça. Sin embargo, en el 5-1, Luis Suárez se está quejando de que le cojan del cuello cuando en realidad yo creo que no hay penalti. Y si el VAR hubiera existido, desde luego que este penalti nunca se hubiera pitado. Dejamos a Barça y Madrid de lado, pero seguimos inmersos en la Champions League y con un equipo español metido en la polémica. Partido de cuarto de final en Dortmund. Borussia Dortmund-Málaga. El Málaga marcó el 1-2 en fuera de juego y esto ya podría haber entrado en este ranking. Sin embargo, me tengo que quedar con un gol en flagrante fuera de juego que es el 3-2 que consigue el Borussia Dortmund en el minuto 93. El Málaga en el minuto 90 estaba clasificado y con dos goles de ventaja y en ese tiempo de descuento el Dortmund consiguió marcar esos dos goles que eliminaba el equipo español. No pudo acceder el Málaga a la semifinal de la Champions y se me queda muy mala espina de que se projese así con dos goles en el descuento y uno con un gol en clarísimo fuera de juego. Y con esta última polémica dejamos atrás la Champions League porque 30 años atrás la Real Sociedad también se quedó privada de jugar una final de la Copa de Europa o por lo menos llegar a la prórroga a la tanda de penaltis y decidirlo ahí contra el Hamburgo. 1-1 en Atocha, 1-1 iban en Hamburgo cuando el equipo alemán consigue este gol en clarísimo fuera de juego. Espero que hoy en día los aficionados de la Real Sociedad no se quejen nunca del uso del VAR porque si hubiera existido este hace 35 años quizás hablaríamos de la Real Sociedad como un equipo que jugó una final de la Copa de Europa o por qué no un equipo que ganó la Copa de Europa. Y ahora sí volamos hasta el otro lado del charco porque leí que había un gol polémico con la selección de Chile entre medias me puse a investigar y resulta que no había uno sino que había un buen historial a favor de Chile. Pero me voy a centrar con el de la Copa América Centro de 2016 en el que Perú elimina a la fase de grupos a Brasil con este gol con el muslo de Raúl Ruiz Díaz. ¿Fue mano? Fue muslo. Fue una jugada muy rápida. Bueno, he visto vídeos y no hay ni un vídeo que, claro, hay una jugada atrás donde se ve que es lo que tiene común. Y lo gracioso del tema es que el tío dice que no hay una imagen en la que se demuestre que le ha dado con la mano pero ¿qué imagen? Si has sido tú el autor del gol. Tú tienes que saber si le has dado con el muslo o con el brazo. ¡Qué encanadura, tío! Otro gol con la mano bochornosamente concedido por el árbitro fue el de Thierry Henry en las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica. Francia eliminaba a Irlanda con este gol de Thierry Henry clarísimamente con la mano. Lo peor de todo es que la FIFA pagó 5 millones de euros a Irlanda para que se callase, no denunciase y no obligase a la FIFA a repetir el partido. En la final de la Copa del Mundo del 66 se enfrentaba a la selección anfitriona Inglaterra contra Alemania. Los teutones habían empatado a 2 en el minuto 89 así que forzaron el partido a la prórroga. Inglaterra acabaría ganando ese Mundial venciendo 4-2 en el global 2-0 en la prórroga pero el primer gol de ellos en realidad nunca llegó a entrar. El árbitro tuvo dudas con su toque de Liniere que aprobó que se diese por válido ese gol. El balón no había entrado por completo en la portería así que nunca debió subir al marcador. Quizás el VAR, quizás también el ojo de halcón tendrían que haber intervenido pero quizás esto hubiera cambiado el desarrollo de la final y quién sabe si Inglaterra hubiera ganado o bien hubiera sido Alemania. Y terminamos con un gol muy famoso que todo el mundo conoce que todo el mundo sabe que debió ser anulado y que con el VAR nunca hubiera existido y quién sabe lo que hubiera pasado en esa Copa del Mundo de México 86 porque en los cuartos de final se produjo el enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en el que hubieron dos goles muy famosos de Maradona el mejor, uno de los mejores goles de todos los tiempos de Diego Armando Maradona y el gol de la mano de Dios. Este gol lógicamente hubiera sido anulado y quién sabe qué hubiera pasado en ese partido si Argentina hubiera levantado o no la Copa del Mundo si Maradona hoy en día hubiera sido considerado el mejor jugador del mundo quién sabe lo que hubiera pasado si el VAR hubiera anulado este gol. Si estás de acuerdo con los 10 goles o no, déjamelo claro en la caja de comentarios si sois madridistas, sed buenos conmigo y si conoces algunos otros casos que estoy segurísimo que sí porque hay apedradas, hay muchísimos casos de goles que no tienen que haber subido al marcado y fueron muy importantes déjamelo en la caja de comentarios y quizás haya una segunda parte con goles mezclados entre otros que se me ocurran a mí y algunos que vosotros dejéis en la caja de comentarios recordad, suscribiros al canal y no os perdáis ningún vídeo ¡Hasta pronto mister!